¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Entiendes lo que digo? Sí, Jake me dijo que he salido en la calabaza Oye Finn, quiero que estrangules a unos duendes Sí, claro, suena bien ¡Ay! ¿Por qué lo dices con tanta naturalidad? Los duendes asesinos son muy malvados Ya no caer en tus engaños truculentos Solo alteras mi espíritu chava Y a pesar de ser vampiro no absorbe siempre la sangre de sus víctimas Sino que absorbe el color rojo Podemos ver en algunas escenas que en su refrigerador Tienen muchos alimentos de color rojo Así como comida normal Mostrando que no necesariamente se alimenta de sangre No, destino cruel Su padre es el gran demonio y rey de la nocheosfera Hotsuna Valer Ella estaba peleada con su padre Debido a un problema de hace tiempo Que tiene que ver con unas papas que su padre se comió Cuando estas eran de Marceline Desde entonces ella vive enojada con él Pero está claro que lo que ella quiere en sí Es el cariño de su padre Y que este se lo muestre Suelen no respetar la privacidad de la gente Ya que se mete constantemente en la casa de Finn y Jake Además de la casa del rey helado Incluso podemos notar una relación de amistad Entre la dulce princesa y Marceline En esta relación se podría decir Que ellas solo fueron amigas en un tiempo Pero estas tuvieron un problema Por el carácter serio de la dulce princesa Y el despreocupado y algo infantil carácter de Marceline Es así como podemos ver Que ellas tienen una relación que después mejora Parece que no eres perfecta como creías Creo que ya no puedes juzgarme Yo nunca dije que tenía que ser perfecta Sale pidos, chicas Oye, princesa, no te vayas Da igual Yo también me voy de aquí Tenía un novio llamado Ash Esperen no era el entrenador Pokémon Sino una especie de demonio que maneja la magia Este arruinó en parte la vida de Marceline Por venderle a la bruja Maja El oso Jumbo que Simón Petricot Le regaló a Marceline cuando era pequeña Ash lo vendió con el propósito De conseguir una varita mágica Por esto Marceline termina con él Lo abandona y así es como termina su relación Hasta ahora solo se conoce este noviazgo Aún no se sabe si ella tuvo otros En la casa de Marceline se pueden ver muchas cosas extrañas Frutos de sus constantes viajes Podemos ver algunos trofeos Cuadros y posters de algunas bandas Lo que más resalta aquí es ese cuadro Que semeja a la imagen de la Virgen con un bebé El diario de Marceline que en la portada dice Don Terry por último el hecho de ese perro Que apareció en el episodio de Llego de la noche osfera Aún así lo interesante aquí es que Finn dio desnuda a Marceline Y este quedó medio traumado Pinche suertudo Marceline además de tener problemas con su padre Terminó muy mal con Simón Petricot Ya que esta no quiere verlo ni hablarle Debido a algo que él le dijo en el pasado Aún así ella se da cuenta Gracias a las notas de Simón Que él no actuaba por ser así con ella Sino que la misma corona lo orillaba A hacer esas cosas al destruir su mente Y llevándolo a la locura ¿Qué tal uno de estos? ¿Qué tal uno de estos? Debido a estar bromeando y molestando siempre a la gente En este caso a Fiona No se sabe si realmente Marshall sea la actitud de Marceline O si es un vago recuerdo que Marceline tiene de su padre Cuando él era joven Además de que Marshall es un personaje que aparece antes Este es mencionado en el cerebro de uno de los limón agrio En una sección donde se habla de un ser en el bosque El cual es Leroy Haciendo referencia a la historia del rey helado I think this is it for me Fiona So why don't you just admit it You're in love with me I get that you flirt with me all the time And it's funny and whatever But you're doing that now What are you trying to do to my head You think I've got some little crush on you Well for however long we've got left For once Drop it you freak Faking it Faking it Okay my shirt is like filled with cream puffs Gracias.